La gente, Rocío, ha estado con los mexicanos del Betis en la salida, con la alegría de ese 4-0. Me hembrofórico. Espectacular segunda parte de un Betis que ha dominado en el terreno de juego el balón con muchas ganas y mucha fuerza. Cuatro goles magistrales, 45 minutos dominando el balón y tres puntos que esta noche vuelven a dormir aquí. Espectacular partido de Sanabria. Sergio, Leo, Fabián, ¿con quién te quedas? Me quedo con el equipo, me quedo con Setién que tácticamente ha hecho que del Betis un equipo. Ha sido apoteósico, ha sido un segundo tiempo como yo no le recuerdo al Betis de hacía muchísimos años. Hace mucho tiempo que no lo vivimos y espero que lo volvamos a vivir muchos días. Porque ha cambiado el Betis de todas maneras y esperemos que no nos falte. ¿Dónde está Soria ahora? ¡Se me dice que no bote es! ¡Se me dice que no bote es! ¡Se me dice que no bote es! ¿Qué es otra cosa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Que el Betis es muy grande y lo que salía hoy no lo creemos. ¿Quintos en la tabla? ¿Quintos? ¡Y Barbetis! Y ahora es hora de que por lo menos alguien coger al Betis y lo hiciera un poquito enderezarlo. Don Lorenzo Serra Ferrer, impresionante. ¡Arriba el Betis, arriba! Impresionante, impresionante. Además lo están haciendo yo creo lo mejor que pueden y nos tienen contentos a toda la ofición. ¡Sevilla es verde y blanca! ¡Es verde y blanca! ¡Sevilla es verde y blanca! ¡Sevilla le va a matar tres o cuatro más! ¡Al Sevilla más todavía! ¡Estamos así! ¡Estamos así! ¡Vaya, estamos cebados! La segunda parte de lujo, ¿sabes? En la periodo no te digo nada. ¿Qué es lo que ha cambiado en el Betis? Los nuevos fichajes se notan mucho porque ha cambiado mejor a mucho mejor. ¡Vamos! ¡Gracias!